Bueno, nosotros hemos escuchado este audio, esta grabación, y sin duda alguna lo que más nos preocupa es que hay tres niños menores de edad involucrados en una situación de disputa doméstica, de disputa familiar, que además, según lo que cuenta después de esta llamada dramática y esta llamada desesperada de Gracie Ortega, ella ya habla con otro de mis reporteros y le dice, y le cuenta qué es lo que ha pasado, que ella había descubierto unas conversaciones de él con otra mujer en Instagram, pero que no era la primera vez porque ya ella había descubierto conversaciones en inglés a través de Instagram con otras personas y que ella se había tenido que quedar callada. En un momento dice algo que realmente a mí me parece tan desgarrador escuchar a una mujer decir, me siento tan poquita cosa, y es que finalmente es eso. El problema en estas relaciones es que mujeres como ella tienen tan poca valía de lo que son, se quieren tan poquito, que el hombre se siente tan poderoso que las puede humillar, porque así se empieza con el maltrato verbal y luego viene el maltrato físico, las humillaciones, el hecho de que ella tiene además tres hijos, tres niños, y que se ha ido pensando que las cosas van a cambiar porque se iban al extranjero a vivir y no es así. Los problemas allá seguramente se han acrecentado por la falta de trabajo, porque ella no puede trabajar, porque la plata no alcanza y ahora ella nos pidió desesperadamente esta ayuda. Tanto nos ha afectado escucharla llorar, escuchar sus súplicas, escuchar su llanto desgarrador, que hemos pues también movido nuestras, nuestros contactos y ya hemos conseguido alguien que va a comprar en Estados Unidos los pasajes, los cuatro pasajes, porque no se trata de un pasaje, son cuatro pasajes para ella y para sus tres pequeños, para que a la brevedad posible pueda regresarse a Perú. Sin embargo, desde hace un par de horas hemos perdido contacto con ella, mi reportero está que le escribe porque quiere saber exactamente el día para coordinar los nombres, los documentos que tienen que poner a la hora de comprar los pasajes, sin embargo, ella lo deja en visto y no contesta. A mí realmente me llama la atención, porque siento que de pronto ella, tal y como nos dijera hace algún tiempo Milena Zárate, de repente ya se amistó con Ítalo Villaseca, ya están bien otra vez en esta relación sumamente tóxica y de dependencia emocional gravísima, porque tú no puedes soportar que un hombre te ponga la mano, no puedes soportar que un hombre te humille, que un hombre te insulte, que un hombre te recuerde tu pasado a cada rato como método de amedrentamiento, no puedes, no puedes tolerar de nadie que te diga eso.